La serpiente y la luciérnaga La serpiente y la luciérnaga Cuento una leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga Esta huía rápido y con miedo de la feroz depredadora Pero la serpiente no pensaba desistir Huyó un día y ella no desistía Dos días y nada En el tercer día ya sin fuerzas la luciérnaga paró y dijo a la serpiente ¿Puedo hacerte tres preguntas? No acostumbro a dar este precedente a nadie Pero como te voy a devorar, puedes preguntar ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No ¿Yo te hice algún mal? No ¿Entonces por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar Piensa en esto Selecciona las personas en quienes confiar Muchas veces nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos ¿Por qué me pasa esto si yo no hice nada malo? La respuesta es sencilla Porque no soportan verte brillar La envidia es el peor sentimiento que podemos tener Envidiar a otras personas Envidiar a otras personas Sus logros Es sentimiento Sus logros Es en definitiva envidiar ver a otros brillar Cuando esto nos pase No dejemos de brillar No dejemos de seguir siendo nosotros Y seguir haciendo lo mejor que sepamos hacer De todas maneras Aunque nos hieran No podrán tocarnos Porque nuestra luz Seguirá intacta Nuestra esencia Permanecerá Pase lo que pase